Que a Abby lo va a extrañar, le dice. Y a él no le gusta vomitar. Él odia vomitar. ¿Cómo le hago para...? Ya le dimos break a la slow cook. Pero le quería enseñar el carrito nuevo de mi madre. Buenas familias, mi mamá. Sé parte de nuestro día a día. De lunes a viernes a las 9 am. ¡Suscríbete! Buenas tardes, mis hermosos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Espero que les esté pasando súper bien. Gracias por estar acompañándonos nuevamente. Es un privilegio, es un honor ser parte de su hogar, de su casa, de sus horas, de su tiempo. Y bueno, por acá es martes. Martes ya, ya. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado un día más. Amanecimos en este mundo en martes. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahorita me estoy preparando para hacer el lunch a Abby. Y resulta que el viejito no va a ir a la escuela porque anda un poquito enfermo. Entonces, ha andado con tos. Toda la noche casi no durmió. Se ha andado sintiendo mal. Tiene un poquito de temperatura. Entonces, este... O sea, la temperatura le tiene alta. Entonces, este... No va a ir a la escuela hoy. Nada más me voy a llevar a Abby porque no quiero que vaya a la escuelita a sentirse mal o a contagiar a otros niños. Entonces, hoy se queda en casita el viejito. Y Abby sí va a la escuela porque ella sí se siente bien. Y, este... Y, pues, Abby va a la escuela a... Ella va ya prácticamente, como quien dice, a la primaria, ¿no? Ya es parte del elementary, aunque va al kinder. Este... Y ahí ya está en un programa de aprendizaje. Bueno, Nathan también ya está en un programa de aprendizaje. Está aprendiendo mucho. Pero Abby ya va a aprender, a aprender, a aprender las cosas que tiene que aprender. Y Nathan va a la escuela también porque, este... Porque va a aprender, pero, este... Porque nos gusta la idea de que él aprenda antes, ¿verdad? Antes del tiempo. Porque está pequeñito. Él empezó la escuela a los tres añitos. Entonces, este... No va a la escuela. O me voy a ir por frente. Solo va Abby. Ay, me siento bien. Siento que descansé bastante bien. Me siento que tengo bastante de aquí el día de hoy. Pero me siente bastante productivo. Ayer, como vieron, tardamos... Wow, bastante tiempo editando la receta. Y todavía, de hecho... Bueno, grabando. Ya editando. Y esto la terminó de editar como a las... Una y media de la mañana. Y, ah... Te ve, le falta... Te ve, le falta editar un poquito. Un poquito de música. Le falta el voiceover. Bueno, algunas cositas, ¿verdad? Que son importantes todavía para el video. Así que, este... Voy a hacer eso. Ahorita, amiguisimos. ¿Qué pasa, papi? Quiere ir a la escuela, mi gordo. Ay, mi amor. Mami, ¿qué mal es el sabor, eh? ¿Quieres agüita? Miren, cómo ha estado. Que tiene agua. Perdón, quiere agua porque... Este, les digo que ha tenido temperatura. Y eso mismo... Hace que les dé sed. Mami, este muchachito. Y se bajó llorando porque quiere ir a la escuela. Te vas a acosar con papá, ¿ok, papi? Ok. ¿Qué pasa, papi? Papi, me colombí. Que a mí lo va a extrañar, dice. Mi amor. Tienes que descansar, papi. Estás enfermito. Ok, no puedes ir a la escuela así enfermito, papi. Ya, mi amor. It's ok, ahorita voy a regresar, ¿ok? Ahorita vengo. Ok. It's ok, papita. Y luego a él le da por toser y le da muchísimo asco. Y después de que tose, le dan ganas de vomitar. Cuando tose mucho, le dan ganas de vomitar. Así como pues a todos, ¿no? Entonces... Pues le da muchísimas ganas de vomitar. Y a él no le gusta vomitar. Él odia vomitar. Ay, no, detesta vomitar. Entonces... Me estamos procurando que no vomita porque... Ay, no, se vuelve loco. Sí vomita. No le gusta. Le molesta mucho esa sensación. Debe acostar con papi. Ya me tengo que ir, mi amor. ¿No crees? Un poquito. Él quiere ir a la escuela. Ay, Dios. Ojalá sí hubiera sido yo a mis 15 años. Quiere ir a la escuela. Amigos, no sé. Me da por tener momentos de reflexión en ocasiones. Y venía reflexionando sobre la gran misericordia de Dios. Ustedes me hicieron unas preguntas, en mi preguntas y respuestas. Las cuales me decían, ¿cómo... ¿Cómo le hago para... Para permanecer feliz y sonriendo? Y... ¿Saben qué, amigos? La gracia de Dios es grande. Yo soy tan imperfecta. Ustedes me ven con tanto cariño, con tanto amor y en verdad se los agradezco. Pero delante de Dios... Él conoce mi corazón. Y mientras me había escuchado hasta la alabanza, me ponía a pensar lo bello que es Él. Lo... Lo maravilloso y lo perfecto que es Él. Escuchen esa parte. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. El que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y en verdad, amigos, yo soy tan imperfecta. Yo cometo muchos errores. Y yo... Y yo lo acepto, amigos. Y de verdad, discúlpenme por... Por los errores que yo pueda cometer ofendiendo al Señor. Y quienes se den cuenta de eso. Pero Él es tan misericordioso y tan amoroso. Y tan perfecto. Que Él sabe los errores que vamos a cometer todos nosotros. De verdad. Si de vez en cuando no soy de testimonio. De verdad les pido perdón. Se los pido de verdad. Pero Él es tan bueno, amigos. Que Él vive perfeccionándonos día con día. Así que... Todos los que estamos en este proceso deben de estar tranquilos, amigos. Porque Él poco a poco hace la obra en nuestras vidas. Entonces, este Él ha sido tan bueno, amigos. Tan bueno que no, este... Jamás voy a poder pagarle de ninguna manera la bondad que he tenido conmigo. Y si ustedes me ven así, tratando de ser feliz y agradeciéndole y todo. Es porque en verdad he tenido momentos muy duros. Especialmente esos momentos en los cuales viví depresión. O sea, depresiones que te tiran en la cama. Y que crees que te vas a morir. Y que crees que tu vida no vale nada. Así, así, amigos, he estado yo. Pero Él ha sido tan bueno. Él me ha levantado, amigos. Él me ha levantado. Y me levanta cada vez que me caigo. Cada vez que me caigo. Cada vez que me caigo. Él me levanta. A ustedes, amigos, les agradezco por aceptarme con mis virtudes, con mis defectos. Con lo bueno, con lo malo. Gracias, en verdad, por ser parte de mi vida. Por verme tan humana como lo que soy. Tan humana. Somos tan humanos. Tan frágiles. Tendemos a caernos. A levantarnos. La realidad de la humanidad es tan frágil, amigos. Y bueno, ya no quiero alargar esto más. Gracias por el apoyo que me dan. De verdad se los agradezco. Por verme como lo que soy, amigos. Y perdonarme por a veces fallar tanto. Y verme con tanto amor. Gracias. Gracias por la gracia que pone Dios en sus vidas. Muchas gracias, amigos. Así que ya, continuemos con el vlog. Solo quería decirles eso. Y de verdad no tengo maneras de agradecerle al Señor. Por lo bueno que él ha sido conmigo, con mi familia, con ustedes. A ver, my friends. Llegué a mi casa y me encuentro con esta maravillosa sorpresa. El chilango aquí haciéndose el desayunito. Claro, mami. Con amor. Y el neta se durmió otra vez. Sí, está cansado, mamá. Pobrecito. Se bajó de la escalera. Mami, mi suéter para la escuela. Y yo, viejo, ¿cómo? Bueno, ya vieron ustedes. Viejo, ¿cómo crees? Estaba tú grabando que lo grabaste. Entonces, yo quiero ir a la escuela. Y luego, a mí me va a extrañar en la escuela. Él bien preocupado por a Abby. ¿Por qué no dice yo voy a extrañar a Abby? Bueno, ni se ven en la escuela. Ni se ven. Cada quien está en su rollo. Pero, ¿cómo se llama? Nada más la idea de que están ahí los dos, yo creo que les da seguridad, ¿no? Sí. A Viva como que sí, como que no, pero llegó tranquila. Y luego yo voy a ir por este micrófono. Porque voy a hacer el voiceover. Entonces, este... Pues me lo voy a llevar para que no se llegue mucho eco en la computadora. Lo que pasa es que aquí esta casa está grande, amigos. Y... Tiene mucho eco por donde sea. Ya les enseñé tus nuevos adornos ahí en los celos. Oh, sí. No es para que no se llegue tanto. Yo creo que... La que sí le quitó, no le quitaron todo el aire. Entonces, la que sí le quitó. Pero luego que me di cuenta que con los micrófonos se me está yendo la voz como rara. Como así, como... Media rara, así como si tuviera la nariz tapada. Maripofrens, ha terminado. Ha terminado. Solo espero que esté correcto este video. Que no se la haya apretado la vez. Nos pasa cada cosa, amigos. Y no he ido a desayunar con mi chilango que me vino a hablar hace 20 minutos. Dicen que... ¿Le hice ese comentario? ¿De qué? Dijo un camarada. No, que... Nos dejó un minuto para ir a agarrar palomitas. Sí, para que tuvieran un break, amigos. Fueran al baño, regresaran, dieran su like, se suscribieran. Ya saben. Ya saben qué tienen que hacer. Ay, no, ya que se profesionales, chivam. Un profesionalismo ante todo. Extrañas a mí, mi amor. Diles hola a los amigos. Hola, amigos. ¿Cómo te sientes, mi amor? Muy bien. Muy bien. Eso es ser positivo, papi. Está calientito y se ha tomado el segundo vaso de agua de hoy. Se levanta a pedir agua nada más. Y se acaba de levantar. Se durmió. ¿Y a son qué hora son? ¿Las once? Las once, la mañana junto. Y se levantó el viejito, mi chiquito. ¿Qué virus agarrarías, papi? ¿Te gusta el huevito con el queso y el pan? Sí. Papi, pan con queso. ¿Pan con queso? Con huevitos, papi. Con huevitos. Tiene hambre el viejito. Amigos, nos vamos por acá. Ya nos dimos un baño. Nos alistamos para ir a recoger a Abigail. Los niños ya andan al cien también. El video ya está editado. Evelyn lo está subiendo. ¿Qué pasó, hijo? Me hice el baño. ¿Y hice el baño? Ya. Pues ve el baño. Y la Oli aquí está, amigo. Está echándose su mamilita. Porque se me hace que ya es hora de dormir. ¿Verdad, baby? ¿Vas a echar una fiesta? Sí. Saluda a los amigos. Ah, mira. Te sé. Gordito. Gordito. ¿A dónde vamos? Se dice, mande, papá. Mande, papá. ¿A dónde? Mi mamá por Abby. ¿Por Abby? ¿Dónde está Abby? En la escuela. En la escuela. Sí. Hemos salido, amigos. Yo no sé por qué me puse esta jacket. Si es un calorón. Estamos a 72 ya. Pero es que se bajé. Y como traía sandalias, sentí frío. Después subí. Me puse esta. Ya que bajamos, salimos de la casa. Porque siempre la casa en la parte de abajo es lo más frío que puede estar. Pero ya en la calle siempre está más caliente. Sí, arriba está caliente. Bueno, ya salimos de ese encierro, amigo. El encierro me enferma, amigo. Yo no sé a ustedes, pero llega un momento que ya digo, ya, no más. Necesito salir a respirar. Y como somos personas que trabajamos en la casa, estamos en la casa todo el día y como no se puede salir, no se sale. Entonces llega un momento que uno sí se harta de estar ahí adentro, ¿verdad? Sí. Porque uno no sale a trabajar. ¿Con los planos? Sí, nada más sale uno, por ejemplo, saludos a los niños y lo que sea. Pero no sé si como que salí. Duré ocho horas, siete horas en la calle. Como la mayoría de las personas trabajan fuera, lo hacen. Entonces ya llegan como que con ganas de estar en su hogar y su hogar es su hogar. Y yo amo mi hogar. Lo amo, de verdad lo amo y lo aprecio. Pero llega un momento en el cual uno tiene que distraerse también. Y tengo un sticker de balance. ¿Es un sticker que antes lo dio? No, este. A verlo, enséñamelo. De mí, chichu, a mí. Aquí están. Aquí tengo una estica de pluro. ¿De pluro? Merecen, papá. Merecen, merecen. Mira, tenemos una para la top y tenemos una para la pieza. Esta es la abuela que estaba en la casa. Amigos, a mí se me enferman a mis hijos. Y queda un poquito para cuando se vuelvan a enfermar. Y después hay que comprar otra vez. Toma, a ver. Thank you. Por eso no puedo ir a tener medicina todo el tiempo. Se me enferman como una escalerita. Él, ella y así. Así que vamos a hacer el primero. Sucesivamente. El de la tos. Sí, el de la tos es este primero. Mami, Matt, sats. A él le gusta. Sí, eso dice. Pero ya cuando va al tercer día ya no está. El otro día no quería porque le dolía la boca. O sea, el de la tos. Oh, sí. Amigos, ya llegamos aquí. Vamos a echar un taquito. Un taco en taco. Tacoyón. El tacoyón. Sí, amigos. Ese nos sentó a comer afuera. Ya tenemos varios días comiendo en casa. Sí, ya. Ay, ya me dieron break. Ahora sí ya nos merecemos un lunch. Ya le dimos break a las low cookers. A unos chips. Los tips. ¿Qué es? Los tips. Y también suavecitos, Olican, Olican. ¿No? ¿No? Dice la Olican. Se necesitan, por muy enfermo que esté, no se les quita el hambre. Quiero que sepan. No se les quita el hambre, no se les quita el hambre, no se les quita el hambre. Me comí el arroz, aquí un poquito de barbacoa, le piqué a los frijoles, dejé casi la mitad, la mitad. ¿No quieres? No, demasiado, amigos. Pero elicleto dejó, eso es un milagro, él nunca deja nada. Se quedó también chorizo fundido, los niños también dejaron. No se va a quedar. Esto no se queda así, amigos. No, amigos, ya. No, si me como eso, yo intento comerme eso, amigos, hombre. Salgo de aquí rodando, salgo de aquí a este. No sé. Abuelo se comió el taco. Abuelo se sacó el taco. Fue la hora que comió completo, ¿verdad, mami? Mamacita, ¿se comió de tu taco? Taco. Taco. Amigos, ¿sufre el licleto de tener un sueño viejo? Chilango, despierta. Despierta. Sí, mami. Dos minutos, son como para alivianarme. Dos buenos minuticos. Ya sabía que me iba a empujar para allá. Lo conozco. ¿Qué te va a empujar, qué? ¿Qué me vas a empujar contigo? Chilango. ¿Despertarás hoy? Sí. Tenemos que ir a hacer un mandado, amigos. Tenemos que ir a donde vamos, Chilango. A las horas de aquí. ¿A qué vamos? Vamos a ir a ver a Mélanie, amigos. A dejarles un llorito. Pero, la verdad, estoy aquí desquitándome. Porque dice que cómo vamos a salir. Papi. No quiere que me agarre el sol. El sol. El sol. El sol está bien oscuro ya. Ya está hablando, ya está hablando el licleto. Ya me está entrando el sueño a mí también, baby. Si me duermo. ¿Qué va a pasar si me duermo? No sé cuál es el tránsito. ¿Cuál? El cuerpo dormido. El cuerpo dormido. Grosero. Vamos a ir a la casa de mi mami. Vine a saludarla un ratito de pasadita. Aquí está el viejito. Aquí está Oli. ¿Cómo has estado, madre? Con la noticia, amigos. Con la notición. El notición del momento que mi mamá se compró un carro. Un súper carrazo que está allá abajo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está Lerick? Se va hablando bien. Mi hermano. Se los quería presentar. Yo una vez se los hacía presentar. Nada más que fue la vez que se me perdió el video. Amigos, ya me voy a casa. Pero les quería enseñar el carrito nuevo de mi madre. Mírenlo. Esto es todo, madre. Está aquí a un paso de dormirnos. Estamos llegando. Venimos cansados del camino. Ay, sí. Es que, amigos, no sé qué. Son como unas tres, cuatro horas, amigos. Ya completo de ida de venida. Sí, es un largo camino. Y es que, aparte, pasamos a ver a las suegris. Te amo, Eli. Te amo, mami. Te amo, mami. Amigos, te amo, bebé. Te amo, bebé. Te amo, bebé. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto enorme y un placer haberlos tenido nuevamente con nosotros. Gracias, de verdad, por todo el apoyo que nos brindan. No se olviden, amigos, de suscribirse al canal. De verdad no es un like. Al final nomás llegan los fieles. Llegaste a ver cuando Oli dijo, te amo, mami. Escriban, mejor que escriban ahí. Te amo, mami. Sí, que digan, yo vi a Oli decir, te amo, mami. Te amo, mami. Te amo, bebé. Te amo, mami. Mami. Mapi. Cuando quiere decir mamá y papá mismo a tiempo, dice Mapi. 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 Cuando ya no se van a tirar las monedas, dice Mapi. Yo me voy a dormir, me voy a ir por frente. Un beso. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Bye. Gracias. Adiós. Adiós. trackser. ¡Gracias!